Es un placer estar aquí en San Miguel de Allende, en las instalaciones de ITSF. Mi nombre es Oriol Tomás y represento a la compañía Grupo Antolines. Grupo Antolines es una empresa que se basa en interiores componentes de la automoción. Básicamente en la planta de Grupo Antolines Norteamérica. Hacemos todo el tema de revestimiento de interiores de automóvil. Hemos venido aquí para visitar ITSF y emprender una relación de partnership para futuros planes de formación. El Grupo Antolines está trabajando con un portfolio variado de clientes. Estamos trabajando desde Chrysler, GM, Ford, que son los tres principales clientes en Norteamérica. Luego para el mercado asiático, como puede ser Nissan, etc. Y luego también tenemos todo el mercado europeo. Con esto abarcamos distintas plataformas de diseño y softwares de simulación. Los principales softwares de diseño son CATIA, V5 y luego para simulación tenemos ANSYS. La idea de venir a visitar las instalaciones de ITSF en San Miguel de Allende ha sido propiciada por la presencia de Grupo Antolines en SILAT. Entonces vamos a establecer un centro de diseño y queremos explorar cuáles son las futuras relaciones entre la empresa que represento, Grupo Antolines en Norteamérica y ITSF. Grupo Antolines tiene una política de crecimiento en el territorio de México. Entonces estamos explorando las posibilidades de establecer un partnership con ITSF que nos permita crecer de forma escalonada. Las posibilidades que ITSF ofrece a nivel de formación y a nivel de distribución de software entendemos que nos pueden ser muy beneficiosas para dar soporte a nuestros clientes.